y bueno seguimos en el festival internacional del café edición 2020 entre los invitados especiales representando al gobernador del gobierno de chiapas al presidente municipal de aquí de palenque chiapas resalta también nuestro amigo roco como le conoce la gente desde muy pequeño y con mucho cariño y respeto primero que nada les saludo gracias por permitirme platicar con usted cómo está muchísimas gracias por invitarnos te ve tabasco a todo el auditorio que nos está viendo en la bella el bello estado vecino que es tabasco y hermoso y todos los municipios respetuosamente usted me da la confianza de decirle roco como le dice todo mundo pero su nombre completo y qué cargo tiene actualmente bueno mi nombre completo es roberto romano garrido y yo soy presidente de la fundación quichán la responsable de organizar la primera expo fest del café internacional aquí en palenque en el pueblo mágico amigo roco es muy importante que se hagan estos eventos que no solamente son detalle estatal sino este evento de la exposición internacional del café es a nivel internacional por supuesto yo quiero agradecer a los expositores que confiaron en el proyecto todos de diferentes partes del país inclusive quiero también agradecer de manera muy especial a colombia y a guatemala porque vinieron a exponer también el famoso grano aromático que es en chiapas el mejor del mundo somos el principal productor de café en avión nacional y el único con certificación orgánica internacional entonces estamos muy orgullosos de poder dar a conocer al mundo que el mejor café es en chiapas hace rato platicado con mis hermanos colombianos y me llenó de orgullo saber que en colombia respetan el café mexicano por supuesto también colombia es una autoridad como guatemala brasil y otras partes del mundo en el café pero nosotros nos sentimos muy orgullosos de este grano aromático que chiapas es el mejor del mundo amigo rojo es el primer día de este festival internacional y ha sido todo un éxito muchas felicidades a la organización pero yo creo que también es importante todo el turismo que recibe palenque chiapas por supuesto quiero aprovechar la oportunidad para dar las gracias al gobierno del estado al gobierno federal por medio de la secretaria de relaciones exteriores y muy muy especial al presidente municipal carlos morelos rodríguez porque le ha creído le apostó y nos ha apoyado muchísimo para que se lleve a cabo con éxito este primer festival internacional del café además también quiero agradecer a todo el staff que ha trabajado aquí a todos mis amigos patrocinadores empresarios hoteleros restauranteros y cafeterías en general muchísimas felicidades rojo que sigan los éxitos y pues yo creo que el 2021 tan más que garantizado por supuesto quiero también aprovechar el momento para decir que la de entrada tanto a la expo que es en el hotel chancá es gratis y alfés es totalmente gratis todos los conciertos música las cartas las degustaciones son con acceso totalmente gratis hay una pulsera que vale 50 pesos pero es para tener beneficios de descuentos en hoteles restaurantes en transporte en artesanías en gastronomía en ajena en tours con las agencias de viajes pero es totalmente gratuito tanto la expo como el fest en todos sentidos vengan y disfruten de un fin de semana inigualable muchísimas gracias amigos y felicidades por el éxito logrado usted y todo su equipo de trabajo pero sobre todo a este bello lugar que es palenque chiapas informó paco mesa desde este festival internacional de café edición 2020 con las tomas de alejandro castrolúa y como siempre en la producción acompañándonos josé juárez potenciano